Almudena. Muy buenas, no sé cómo decir lo de Carlos, Carlosa Carlose. No, no, ten cuidado, no va a ser que lo copien y busquen un candidato para ir en el PSOE, alguno así que colar, no sé yo, de verdad. Almudena, yo no sé muy bien qué hacéis intentando buscar. Oye, para economía un lasqueti, un señor que sabe de arriba abajo de economía todo lo que le pongas encima a la mesa. A médicos con experiencia investigadora, que si Ruiz Escudero, que si Antonio Zapatero. A magistrados como Enrique López, pero ¿qué hacéis buscando un gobierno de gente que sabe? Buscadlos a todos, todas y todes, oye, acabáis muy pronto, ala, tenéis ahí una cola, podéis hacer la selección estilo macho alfalfa. Yo, de verdad que esto es de coña, yo de verdad, Almudena. Bueno, a mí ayer, Carlos, independientemente del todas, todos, todes, escuchades, que era casi lo más fuerte, no sé si te has enterado que Lilith Vestringe, que quiere ser diputada por la Comunidad de Madrid, ayer dijo que Pozuelo y Parla son barrios madrileños. Ese es el nivel... Oye, haciendo el chiste, lo raro es que no se haya confundido con barrios y barras, porque yo creo que las barras son más lo suyo, pero bueno. Almudena, antes de que vayamos, que quiero que me hagas un repaso de cómo va la campaña, qué es lo que está pasando, quiero que veamos esto. Sé perfectamente que esto, bueno, yo qué sé, esto ocurrió en Guadalajara, a lo mejor Lilith Vestringe te lo confunde con un barrio de Madrid, pero bueno, vamos a ver lo que ocurrió con el Partido Socialista. Hoy estaba defendiendo aquí una historia, la llevo defendiendo durante todo el programa, Almudena, y es que esta historia de qué moderadito es Gabilondo, qué moderadito es este señor que sale en Moncloa con corbata, que se llama Pedro Sánchez, lo malo o malo es Podemos. Pues no, señores míos, lo malo o malo es Podemos, y si vas con Podemos a muerte eres igual que el de Podemos. Bueno, Partido Socialista, viernes, pleno de la Diputación de Guadalajara. Ahí se reúnen y efectivamente, Unidas Podemos hace su función y manda nada más y nada menos que este escrito en el cual exige apoyo, lo leo literalmente, apoyo al proceso constituyente por la República. Bueno, lo primero que habría que explicarle a la gente de Podemos es que lanzar un proceso constituyente por la República desde la Diputación de Guadalajara va a ser un tanto complicado. Ahí lo dejemos, Lilith Vestringe a lo mejor compra la mercancía, cualquier persona medianamente leída ya les digo yo que no. Pero bueno, atención a lo que defiende, lo que defiende este escrito es que directamente se derroque no solamente la monarquía sino con la monarquía toda nuestra constitución, por eso aparece la expresión proceso constituyente, tumbar de arriba a abajo nuestra constitución, convertirla en una bola de papel, meterla en la basura y a partir de ahí reconstruir todo nuestro esquema de Estado de Derecho en base a los sueños húmedos de Unidas Podemos, un proceso constituyente por la República. ¿Y qué es lo que dice en el texto? Que es esto que aparece aquí, lo digo para estos cazafakes y tal, ¿vale? Para que sepan lo que es fake y lo que no. Con este documento encima de la mesa ellos lo que dicen es que lo que hay que reinstaurar es la Segunda República, tal cual, la Segunda República, aquella sobre la cual el propio presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, acabó escribiendo en sus diarios directamente una mención de cómo se había levantado la izquierda contra la legitimidad de la República. ¿Y cómo había acabado aquello? En hordas de pistoleros de un lado y del otro, paseándose por las calles asesinando a gente. Bueno, pues eso es lo que ellos reclaman. Y ahora la pregunta del millón, Almudena, ¿qué hace el Partido Socialista? ¿Vota un no? ¿Se hace determinada cuestión? ¿No se atreve a votar no? ¿Se une a estos? Bueno, pues te lo digo directamente, se abstuvo. El Partido Socialista se abstuvo. El Partido Socialista no ha querido defender ya en público, en un acto con validez administrativa, no ha querido defender nuestro sistema constitucional, nuestra monarquía, la Constitución. Esto es el Partido Socialista. Y ahora ya te dejo barra libre, Almudena, y tráetelo al terreno de Madrid. Porque si son capaces de hacerlo en Guadalajara, el que no se crea que son capaces de hacerlo en Madrid...